hola chabas que más como están que me cuentan si lo hice y no es la primera vez y lo hice yo primera vez que lo hago yo las otras veces han sido mi hermano pero ahí es donde ya mi piercing pero me lo quité y no me tenía me enteré después que no tenía que quitarme lo o sea que fue por un golpe pero me enteré no hace mucho que no era necesario quitármelo pero no me quedo marca ni nada todo bien todo bien como hoy ha sido domingo de flojera domingo de sopas ustedes saben cómo son los domingos verdad bueno así ha sido mi domingo le gustó la broma que le hice no habrá vídeo era una pequeña y nada más diez minutos porque yo subo a las nueve a las ocho y cincuenta y después a las nueve ya subo vídeo así que el chiste no duró mucho ven el sol mira a ver si se nota no por aquí nada no 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 tanto total me echo otro y queda bien bueno chamas me voy a buscar la botella chau cuídense tomen agua las quiero chau 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 ch